Que para ti no fue importante me explicaste con tu silencio Me dejaste con preguntas sin respuestas En estos días alguien me dijo que el tiempo me contaría la verdad Prefiero no saber más y solo superar Cansada de concluir, de pretender que me digan Lo que quiero escuchar para sentirme bien Cansada de concluir, de pretender que me digan Lo que quiero escuchar para sentirme bien Y al final lo mismo de siempre Me pregunto que fue lo que pasó Que pude hacer tan mal para que no quieras saber de mi No quisiste ya saber de mi Y al final solamente Esa es la única respuesta Que debe de importar Y al final lo mismo de siempre Cansada de concluir, de pretender que me digan Lo que quiero escuchar para sentirme bien Cansada de concluir, de pretender que me digan Lo que quiero escuchar para sentirme bien Cansada de concluir, de pretender que me digan Cansada de concluir, de pretender que me digan